Tras la jornada de protestas organizada por elementos policiales, el gobierno ha reiterado que basado en las leyes de la República, la policía tiene derecho a espacios de organización gremial. Por lo tanto, según el vocero de la presidencia, Eugenio Chicas, no existen posibilidades de que el gobierno negocie ningún tipo de exigencia que provenga de este grupo. Por lo tanto, pues nosotros no podemos, no tenemos ningún mecanismo de acuerdos con grupos de esa naturaleza. Eso estuvo respaldado por diferentes gremios, por distintas asociaciones, por la parte civil también de quienes integran los renglones administrativos de la institución, pero de todas maneras serán las autoridades quienes determinarán si haya algo que sancionar de acuerdo a las normas de la Policía Nacional Civil. Chicas pidió paciencia a los policías. El bono prometido a los elementos de seguridad pública, según el funcionario, será entregado a finales de marzo, aunque aún no se define el monto del mismo. En esa dirección, pues el presidente ha sido muy claro que en el contexto del trimestre habrá un bono y que se entregará a todos los agentes de policía, que no tiene de ninguna manera que ver con marchas, con protestas, que insisto, están fuera de nuestro ordenamiento jurídico. El representante de gobierno insiste que el Ministerio de Hacienda, basado en el flujo de recaudación de la contribución especial a los servicios de telefonía, definirá el monto del bono. Sin embargo, técnicos de la Dirección de Impuestos Internos de dicha cartera de Estado se desmarcan de esta obligación. La competencia de hacerlo es del presidente de la República, Salvador Sánchez Serén. Nosotros solo recaudamos, enfatizaron los funcionarios de Hacienda.